Hoy hemos traído a Leandro Landete para que nos ayude con este pedazo de reto. Él aún no ha visto nada, así que vamos a ver lo que tenemos entre manos. Leandro, ya te puedes quitar esto. Y vamos a ver lo que hay detrás, así que vamos. Están un poco sucios. Un 600 y un 124. Sí, están 20 años equiparados. 94. Es la última del 94 y vamos a ver el interior cómo está. Mira, sucio pero nuevo. Me sorprende el coche, la calidad del coche. Es un 124. 127. Otro coche que si no lo quieren me quedo. Y fíjate, porque la ITV es de 1991. 91. O sea, 30 años abandonado prácticamente. Bueno, yo ya lo veo que aquí tenemos chicha. Abandonado es 30. Ah, 30. Se ve por el neumático. Porque, mira, la densidad de la sociedad se nota que no está tan pegada, pero bueno. Pero hay mucha. Y ahora sí, estamos aquí con Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que es el que nos ha contactado para este pedazo de reto de limpieza. Nos ha comentado que los coches llevan 30 años parados en esta nave y nos gustaría saber un poco, pues eso, cómo te los encontraste, cómo han llegado hasta aquí. Cuéntanos un poco la historia. Bueno, yo soy Víctor, dueño de Elisas. Es un taller de restauración. Y cuando estábamos ampliando instalaciones, al final compramos esta nave. Y el dueño nos dijo, tengo allí tres coches. ¿Os interesa alguno? Y viendo el estado, dijimos, esto lo tiene que arreglar alguien que sepa. Y ya fue cuando contactaste un poco con nosotros. Vinimos, creo, bueno, vino mi compañero a ver los coches. Y ya hoy estamos aquí. Que nos hemos quedado flipando tanto Leandro y yo, sobre todo, con al final lo que corrobora que estos coches llevan abandonados durante más de 30 años, que son las ITVs. ¿Y qué tienes pensado después de la limpieza hacer con ellos? No lo tenemos muy claro qué hacer con ellos. Lo suyo sería que volviesen a rodar. No tenemos muy claro cómo enfocarlo. ¿Y tienes pensado venderlos después de la limpieza? ¿Es algo que has valorado o nada? Sería una de las posibilidades. Uno de los retos que nos gustaría conseguir una vez acabemos la limpieza es probar a encenderlos. O este, o el SEAT, a ver si hay suerte. Algunas de las redes están un poco bloqueadas. Y recordaros, mientras colocamos el coche, que si os está gustando este vídeo dejéis vuestro like, por favor, porque la verdad que nos ayuda un montón a seguir haciendo este contenido que nos lleva muchísimas horas y lo hacemos por vosotros. Así que seguimos con la limpieza. ¡Gracias! 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 Y ya está. No sé. Y ahora sí, exterior finalizado. Como vemos, ha quedado de lujo, pero sí que hay zonas que se han deteriorado bastante. Como podemos ver, por aquí al final la pintura ya ha perdido todo su brillo. Y es que también nos hemos encontrado el caso de que hemos hablado con los dueños y la nave justo de al lado donde encontramos los coches era una fábrica de pintura. ¿Qué había pasado? Pues que había como una capa de algún tipo de laca encima de la carrocería y hemos tenido que sacarla con Insect Remover. Como sabéis, es el producto de exterior que más poder de limpieza tiene y lo hemos utilizado para sacar toda esta capa y ha quedado tal que así. Y ahora sí, ya estamos en el interior. Os preguntaréis, ¿qué podemos encontrar dentro de un SEAT 600? Pues como vemos, asientos en polipiel y una capa de suciedad bastante importante encima de ellos, de polvo, tierra, no sé. La verdad, están muy sucios. Luego, una moqueta de plástico. Bueno, todo lo que son las alfombrillas de encima, que están muy sucias también. Luego tenemos por aquí un extintor. Y vamos con la limpieza. Yo creo que va a quedar muy bien porque sí que se le ve que está bastante bien conservado y vamos a ver cómo conseguimos recuperarlo. Vamos a ello. Pronto, ya chile. ¿Vale? ¡Gata puta! ¡It was at this moment that he knew he fucked up! ¡Oh, tío! ¡Hostia! ¡No pesa nada! ¿Está oxidado entero? Sí, todo. Mira eso. ¡Uff! Mira esto. ¿Eso es oxidado todo? Sí. ¡Uff! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Porque el coche por fuera estaba impecable. No, pero a ver. El coche es nuevo, pero hasta que empecé los bajos. Llego, Llego. ¿No te recuerdas tú algo con esto? No quiero ver un extintor más en mi vida. ¿No? Así que la gente sepa que el único vídeo de limpieza con extintor que vayan a ver de Bass Motor lo tienen en el último vídeo. Lo dejamos por arriba. Era lo que estaba mirando. Solo tener manos para quitarlo. Bueno, Leandro, pues debajo de la moqueta, ¿no? Porque yo la verdad que pensaba que hoy íbamos a encontrar una moqueta, pero ha sido como un tipo de alfombrilla y encontramos este óxido. Sí, esto, vamos a ver, un agujerito, una grieta que hay, por años, está así, entró agua, los óxidos no son por meses, son por años, y es lo que hay. Bueno, al final... Los coches viejos es así. Sí, al final no lo podemos encontrar, son coches que llevan abandonados mucho tiempo, pero bueno, nosotros vamos a seguir con la limpieza para dejarlo estéticamente, que era el objetivo nuevo, y luego ya el dueño que decida. Vamos a seguir quitando los asientos y limpiando, y vamos a ver. Y otra cosa muy normal en los coches antiguos. Mickey Mouse. La verdad que el interior está trayendo muchas sorpresas, no esperaba que nos encontráramos un nido hoy, así que vamos a limpiar bien los asientos y vamos a acabar ya el interior. ¿Quién va a limpiar eso? Tú. Eso, yo me voy. No. Eso, yo me voy. 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 Yo me voy.